Ok, es momento de hablar del capítulo 25 de Pasión de Gavilanes. Ya todo el tema del profesor Carreño se está aclarando un poco. Los mellizos le cuentan la verdad a Oscar, le enseñan el video en donde tienen al profesor amarrado y le explican por qué. Este profesor estaba culpando a los mellizos de que realmente ellos habían embarazado a Adela Carreño. Sin embargo, los mellizos afirman de que ellos no pudieron ser, que solamente estuvieron con ella dos veces, pero que de allí no pasó nada. Supongo yo que ellos se cuidaron, por eso tienen esa seguridad. Lo que no se sabe es quién había embarazado a Adela, que lo que yo pienso es que fue Demetrio jurado. Recordemos que a él le gustan las jovencitas y lo más seguro es que la haya violado o que haya mantenido una relación en secreto con Demetrio. Teoría que yo tengo la seguridad que va a ser así, así como lo de Andrés que se veía así sobre su sexualidad. No sé por qué creo que fue Demetrio y él como que Demetrio investigaría y sabría todo este tema de los mellizos y por eso los está extorsionando. Alguien los grabó. Pienso también que puede haber sido Demetrio jurado. Y así aprovecha para sacar plata. Recordemos que Panchita dice como que, ay, ese hombre no tiene poder. Ese hombre simplemente dice que va a comprar terrenos y nunca cobra nada, nunca compra nada. Así que, hashtag, te tengo en la mira Demetrio jurado. Así que básicamente los mellizos lo que hicieron fue amarrar al profesor y ya, no lo mataron. ¿Por qué lo amarraron? Para castigarlo así como él castigaba a sus hijos. Ahora lo que yo digo es, este, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Cómo vamos a llegar a atar los cabos de que fue Demetrio? ¿Cuál es la respuesta? Adela Carreño. Si esa mujer aparece y habla, los mellizos salen libre. Y así tendría mucho más sentido porque ya Demetrio tendría ya un conflicto directo con la familia. Con Juan, con Norma, con Oscar. Porque básicamente está jugando con la integridad y el nombre de la familia, de los reyes. Así que va a estar interesante. Me gustó mucho este momento entre Oscar y los mellizos en donde tienen esa pelea. Este, creo que Oscar quiere mucho a sus sobrinos. Y él llegó a un punto en decir, ¿por qué los estoy juzgando? No los estoy escuchando. Cuando yo le monté los cuernos a Jimenas y tengo un hijo por fuera. Entonces, de cierta forma, él como que dice, bueno, me voy a callar la boca. Los voy a escuchar y voy a ver en qué los puedo ayudar. Entonces, el capítulo estuvo bastante bueno. Se centró mucho en este tema del profesor Carreño. Muriel y Juan David tuvieron una cita. Hay algo pendiente por allí con Muriel, que lo voy a tocar en otro video. Como que tiene este trauma de que siempre estuvo encerrada.